Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vais a ver las mejores frases para ligar. Esta es mi descripción, la podéis copiar si queréis, no lo recomiendo, prefiero que os hagáis una vosotros o ya haré un vídeo y explicando descripciones. Si queréis que haga vídeos de descripciones, dadle un like, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de por qué las mejores frases para ligar o para enamorar están en esta conversación que os voy a enseñar, ¿vale? Pero antes os quiero hacer un inciso de esta descripción que es, si tú también estás cansada de las conversaciones aburridas, desliza a la derecha y salúdame, yo hago el resto. Esto es para que te hagan match, hablando sobre las descripciones, y le motivo a que me salude. Por lo tanto, me saluda y me dice Hola, buenos días, esperando pacientemente que hagas el resto. Y le digo, buenos días, Laura, ¿te gusta que te guíen por lo que veo? Me gusta, a mí también me gusta que te dejes guiar, ¿vale? Dice, bueno, depende, ¿eh? Esto es una conversación súper seguida, ¿vale? Ya os iré enseñando los tiempos, 10 y 20, 10 y 20, por eso lo estoy haciendo desde el ordenador, porque en el teléfono, en el móvil, no sale. Pero eso. Un inciso de nada. ¿Te gustaría unirte a mis mentorías gratuitas? Pues dale click al enlace que habrá aquí, y además, una vez ya estés dentro de las mentorías gratuitas, podrás unirte al canal oficial de Telegram. De nada. Ella me saludó a 17, yo le saludaba a 10 y 20, ¿vale? Bueno, depende, ¿eh? Es porque no te conozco y entonces me vuelvo introvertida, pero si se me pasa lo de guiar estará más reñido. Por cómo se está expresando, a mí me parece que no es nada introvertida y me parece muy natural. Entonces, cojo y se lo digo. ¿Por qué? Porque no me estaba pareciendo introvertida. A pesar de que probablemente lo sea, yo he pensado, muy introvertida no creo que seas, es más, te noto muy natural. Y abrimos otro melón, ¿no? De si ella es introvertida o si es natural, ¿vale? Tampoco he escrito tanto, jajaja. Y le digo, como si te conociese por la calle, me dirías lo mismo, ¿vale? Aquí quería decir lo mismo. O sea, he escrito esto y quería acabar de escribir esto también. Y dice, ya tampoco he escrito tanto. Y digo, bueno, como si te conociese por la calle, me dirías lo mismo. No, es que no te conozco y soy introvertida. Como ya le he planteado el momento en el que imagínate que nos conocemos por la calle. Sería igual, me diría las mismas palabras. Entonces a ella la llevo al momento de la calle y por eso es una muy buena frase que decirle, ¿vale? Si me vieras por la calle no te hablaría. Entonces ahí me empieza a poner a prueba. Y es el mejor momento para decirle, hubieras preferido que yo tome la iniciativa, ¿verdad? Como ahora, como ahora que esté tomando la iniciativa y llevándola de decirle, no eres introvertida, eres natural. Si nos hubiésemos conocido por la calle, pum, le planteo la escena de la calle. Hubieras preferido que yo tome la iniciativa otra vez, pum, venga, lo que estábamos hablando de tomar la iniciativa y que yo la guíe y demás. Pues también te guiaría por la calle. Y me dice, ¿qué va? Te tomaría por un loco si me hablases de la nada. Como muchos de vosotros pensaréis, ¡buah, es que entran a una tía por la calle! Es que eso es de loco, eso es, te van a meter en la cárcel. ¡Callaros! Y mirad, hostia, ¿vale? Hubieras preferido que yo... Bueno, o sea, esta chica piensa igual, pero al final le hago cambiar de parecer, ¿vale? O quizá no le hago cambiar de parecer, pero le demuestro que tampoco es tan grave, ¿vale? Que igualmente, la realidad que tengáis cada uno la tenéis en vuestra mente, nadie más os la va a cambiar. Yo lo que quiero que entendáis es eso, que lo que penséis será la realidad o vuestra realidad interna o lo que penséis vosotros para vosotros será la realidad externa. Si tú piensas que un rico es un tío desagradecido que solo piensa en el dinero, pues para ti siempre va a ser así. Cuando veas un rico lo vas a mirar y vas a decir, ¡buah, tío, qué asco, tío, un puto rico! Pero para mí los ricos son las personas más agradecidas que te puedes encontrar y yo quiero acabar siendo rico también para tu información, ¿vale? Bueno, si me vieras por la calle no te hablaría, ¿eh? Hubieras preferido que yo tome la iniciativa, ¿verdad? Que va, te había tomado por un loco si me hablases de la nada. Entonces habrías acertado, ¿sabes? ¿Y por qué le digo esto? Como en plan broma. Entonces habrías acertado. ¿De qué? De que soy un loco, ¿vale? Sería en plan, ¿qué miedo? ¿Qué quiere? Y yo como empatizo con ella le digo, tranquila, te habría dicho que me llamaste la atención y que vine para conocerte, para quitarte ese miedo. ¿Sabes? Como si voy y le digo, ¡hola! Y hace, ¡ay, qué susto! Y digo, tranquila, he venido para conocerte porque estaba andando por aquí y me has llamado la atención. Eso me daría aún más miedo. Y le digo, ¡vergüenza, dirás! ¿Vale? Porque si me dice que le da miedo, yo lo que interpreto es que le da vergüenza, ¿sabes? Que te vaya a parar por la calle. Y me dice, no, no, me daría más miedo que me digas que te llama la atención y que venga a pararte. Y digo, bueno, pues será vergüenza, dice. Me quedaría así, como con esta cara. Y cogiendo el bolso, claro. Y entonces eso es un matiz muy bueno. El que te diga, yo cogería el bolso. ¿Vale? Tú una vez ves a alguien que coge el bolso, lo que tienes que hacer es decirle, tranquilo, no vengo a robarte. Incluso retirarte para darle más comodidad, ¿no? Y le digo, me alejaría un metro atrás para que no tengas miedo nuevamente. Como haría otro gesto de comunicarte porque estoy aquí. Y le digo, eso sí, eso sí. Si llega a haber una tercera vez en la que desconfíes de mí, te diría, no te preocupes, mejor me voy, no te quiero hacer pasar un mal rato. Y me hubiera ido. ¿Por qué hago esto? Porque le demuestro en que, vale, una primera vez me parece que es en plan de, uy, ¿quién es este tío? La segunda vez. Y veo que se coge el bolso y digo, bueno, pues no pasa nada, me retiro para atrás. Y si a lo mejor ahí me dice, pues no confío en ti. Y le diría, bueno, pues vale, chao, hasta luego. No quiero molestarte. ¿Vale? Entonces ella lo que capta es que yo soy un tío que está bastante al loro de no querer molestar a las personas, de que si voy es para causar buenas impresiones, ¿no? Entonces ella dice, eso está bien. Hay que saber cuándo parar para no parecer un acosador. ¿Bien? Y dice, pero bueno, que todo esto es en un universo paralelo, que no se ha dado aquí. ¿Vale? Entonces ella hace como una especie de rollback para volver aquí a la realidad de que estamos chateando. Y le digo, a mí me ha gustado la experiencia de representar nuestro encuentro en persona para llevarlo otra vez ahí. ¿Vale? Y le digo, dejémoslo como la historia de cómo nos conocimos por si nos preguntan. Entonces ahí ya estoy hablando de los dos. Es una muy buena frase esta. Hablar de nosotros, de los dos. ¿Vale? ¿Cómo nos conocimos? Explicar eso. Ahí ya se está imaginando a lo mejor que los dos vamos de la mano y nos conocemos y cojo y saludo a una pareja de amigos. Y le digo, hey. Y dice, hombre, oye, ¿y quién es ella? Y le digo, bueno, es una chica que, bueno, nos conocimos un día que estábamos por la calle y tal, 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 tal. ¿Sabes? Bueno, seguimos. Y entonces al final te fuiste o no. Entonces al final te fuiste o no. En plan, te piraste. Y yo digo, bueno, yo si me voy es porque tú... O sea, volviendo a la historia de antes es... Eso sí, si llega a haber una tercera vez en la que desconfíes de mí, te diría, no te preocupes, y me hubiera ido. ¿Vale? Y me dice, bueno, entonces al final te fuiste. Yo pienso, bueno, es que eso depende de ti. ¿No? Depende de ti. Ahora eres tú quien sigue la historia. Eres tú quien decide si vuelve a desconfiar o confía finalmente. Y le pongo los ojos. Un buen momento para poner el emoji de los ojos. En plan, estoy expectante. Coméntame. Para seguir también con esta conversación en el momento. Pam, pam, pam. ¿Vale? Es una difícil decisión, ¿eh? ¿Y por qué? Porque... Y eso de encontrarnos en una biblioteca y que me cojas el libro al que no llego, hubiera sido más fluido todo que si me hablas en medio de la calle en plan loco. Y volvamos con el loco. Y le digo, ¿por qué te parece loco comunicarle a alguien que te llamó la atención y que te gustaría conocerle? También podías estar con la compra a punto de entrar en el portal de tu casa y que se te rompa la bolsa y ayudarte a recogerla. Y después comunicarte que me llamaste la atención. ¿Será que soy Aries y la sinceridad va de la mano conmigo? Dice, ¿y qué... y qué justamente llevo un montón de naranjas y se vayan rodando? Como que se mete en la historia conmigo, ¿no? Y le gusta eso. Y le digo, ya veo que la historia de la biblioteca o de la compra te convence más. Dice, ¿y yo soy virgo y socializar no es lo mío? No se trata de socializar. Se trata de recibir a una persona que viene a comunicarte algo. No se trata de socializar. Y le digo, ¿lo que estás buscando es un motivo para conocerte con alguien porque si no es artificial? Y le digo, curiosidad. Y dice, ah, no, no. Simplemente que eso de que se me acerque a alguien de la nada no me ha pasado nunca. Y lo vería raro. Claro, lo ve raro porque no le ha pasado nunca. O porque nadie ha tenido la oportunidad de demostrarle que por eso no pasaría nada. Bueno, que al final es lo mismo lo que he dicho. Vaya. Y le digo, está bien. Puedes decidir más tarde cómo continúa la historia de Laura y el loco. ¿Sabes? Y entonces aquí le hago la broma del loco porque me está tratando de loco. Y dice, vale, jajaja. Se ríe, obviamente. Y dice, pensaré a ver cómo continuaría de forma interesante. Le pongo el corazón y le digo, sorprendido me hallo. ¿Sabes? En plan, bueno, ya me gustaría ver cómo sigue. A lo mejor llegamos a escribir un libro después y todo. Y le digo, sería bastante increíble. Y entonces como estábamos hablando de cómo continuaría nuestra cita o cómo el libro, de cómo nos iría. Y digo, bueno, ¿y cómo sería tu cita ideal? ¿Sabes? Como para saltar a un tema bastante parecido. También que ella me comente cómo sería esa cita ideal para ella. Además estamos en una aplicación de citas. Es una pregunta como muy relacionada, ¿no? ¿Cómo sería tu cita ideal? Dejando a un lado las naranjas y los libros. En plan, vamos a hablar de lo mismo pero sin añadir el tema de la naranja rodando y el libro al cual no llegas. Sí, porque la verdad que ni como naranjas ni voy mucho a la biblioteca. Esto ya lo suponía yo. Desde que no va mucho a la biblioteca. Ja, ja, ja. Ha sido un giro inesperado, ¿eh? Estoy intentando pensar en la cita ideal. No te sientas ignorado. Y le doy al... Aquí 10.45 y 10.47. Yo llevaba dos minutos ahí mirando el teléfono. Y veo que luego escribe. Y dice, estoy intentando pensar. No te sientas ignorado. Porque esta ha sido una conversación muy pam, 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 pam. Entonces le doy like a los dos. Le digo, voy a ordenar mi piso un poquito más. No te sientas ignorada, ¿sí? No te sientas ignorada si no respondo al momento. Dice, vale. Intentaré controlar mis impulsos de sentirme ignorada. Ahora mismo no se me ocurre un super plan de cita. Si fuera para la primera... Vale, aquí lleva 6 minutos pensando y no se le ocurre nada. Dice, ahora mismo no se me ocurre un super plan de cita. O sea, si fuera para la primera, lo importante más que nada sería que estuviera cómoda. Por lo de introvertida y eso, ¿sabes? Y sí que con la introvertida le digo. Yo me esperaba aún lo importante es la compañía y no el lugar. Vale, eso lo quieren todas. Y también es una manera de encajar una frase. Cuando hablas de la cita ideal, si le dices... Si te dice ya, bueno, a mí me gustaría en un sitio aquí, allá, o esto, lo otro... Le puedes decir esto. Le dices, ah, bueno, pues yo me pensaba que preferías la compañía antes que el lugar. Y es muy probable que te diga... Vale, sí, eso por supuesto. Pero si tuviese que ir a algún lugar, eso puede servirte mucho para enamorar. O, a ver, al final he puesto este título a este vídeo y tampoco es como enamorar. Pero sí que es dar juego, sí que es captar su atención, ¿vale? Ja, ja, ja. Le digo, eres introvertida porque todavía no hemos hablado del uno y del otro. ¿Sabes? Como para que deje de ser introvertida. O deje de valorar ser introvertida. Dice, básicamente ha sido lo mismo con otras palabras sobre esto, ¿no? Como yo me esperaba un... Lo importante es la compañía. Pues ella ha dicho lo de... No es el lugar, sino que esté cómoda. Que al final sí es lo mismo. A mí me gustaría oír tu voz. A ti también te gustaría, mientras nos conocemos, audios o llamada. Es una forma discreta de pedirme el Insta o el WhatsApp. Serás introvertida, pero también eres inteligente. Le hago la bromita aquí. Dice, no son cosas incompatibles. Aunque realmente creo que los introvertidos son más inteligentes. No sé dónde lo leí. Algún estudio de Oxford o Wisconsin. Seguramente. Digo, tiene pinta, sí. Entonces, ¿cuál quieres saber? Le digo, el WhatsApp. Qué raro. Pensaba que querías stalkearme primero. Vale, pues. Me da el teléfono, que no lo estaréis viendo. Te escribo después que estoy ordenando cositas. Y me dice, ok. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? ¿Os gustaría ver más conversaciones como esta, analizadas? Pues lo único que tienes que hacer es... Suscribirte, darle like al vídeo... Y pedírmelo por los comentarios. Pídemelo. Dale a este vídeo, que seguramente te va a molar. ¿Vale? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.